CNN Radio, siempre del lado de la información. Estamos en Consentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario. Y damos vuelta de página, pasamos a otros temas, algunas cuestiones que son siempre interesantes para conversar, para charlar. Es un placer tenerlo de otro lado. Está Tomás Machuca, él es emprendedor rosaino de aquí de la ciudad de Rosario. Tiene su empresa Fénix, Fénix escrito con doble K y una S al final, Fénix, que se encarga de hacer y de vender canilleras. Está ahí en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, pero tiene una historia muy interesante detrás. Es un placer tenerte aquí con nosotros, Tomás Garreteo, te saluda. Hola, ¿cómo va? Buen día. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Gracias a vos, Tomás, por atendernos. Yo leía un poco de Fénix que contabas vos ahí en primera persona que no había sido la idea vender canilleras así sin más, sino que en realidad hubo un día que no las tenías, las terminaste haciendo. ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo pasó eso? Claro, digamos, como que el ingenio me llevó a descubrir una oportunidad que surgió a partir de una limitación. Cuando yo jugaba al fútbol en tiro suizo, a los 16 años, con la esperanza de poder sacar a mi familia adelante a través del fútbol, el sueño del pibe, digamos, en un entrenamiento me dio una patada que me rompió las canilleras que yo tenía y como las habían comprado hace poco y en casa no sobraba como para comprarme otras, llegué y dije, bueno, me tengo que buscar la forma de hacer una porque si no, este finde no voy a poder jugar. Claro, llegaste a tu casa y dijiste, no puedo contar acá en casa que se me rompieron las canilleras, se van a enojar, dijiste. Claro, no solo eso, sino que cómo iba a jugar el fin de semana, si son obligatorias. Y bueno, le pedí plata a mi abuela, me acuerdo, fui al Ciber de las dos cuadras de casa, me puse a investigar cómo hacer unas canilleras caseras, qué sé yo. Bueno, y vi que en un video un loco las hacía con un balde, les pegaba una goma, y dije, chao, llegué a casa, agarré un balde de pintura que tenía tirado, una sierra, y empecé a cortar a mano, un poco en silencio, viste. Sí, sí, cosa de no hacer ruido, de que en casa nos dijeran, che, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está el balde? Claro, y bueno, en el mismo Ciber me había hecho un diseño en Paint, con la foto de mi familia, todo, y se lo pegué al balde, le pegué la goma y listo, las tenía. Cuando fui al club, al próximo partido, todos me preguntaban, ¿dónde las compraste? Yo, está buenísimo. Y yo por vergüenza le decía, no, las vendo un tío de Buenos Aires, mirá si les iba a decir, 16 años, no. Las hice yo porque no tenía para comprarme otras, estaba un poco esa... Es una cuestión de que te daba un poco de vergüenza tu ingenio y tu idea todavía. Claro, o sea, no me daba cuenta de que era una oportunidad de poder llevar adelante un impacto, porque estaba reciclando algo, le estaba añadiendo un valor, y estaba haciendo que justamente eso descubrierte el interés de mis compañeros y de las personas. Ahora, ¿cuánto tiempo te llevó ahí, Tomás, entre que hiciste la primera bien artesanal en tu casa y empezaste a compartir que en realidad tenías una idea detrás que querías poner en funcionamiento? Porque digo, ahí tenías 16 años, esto fue en el 2016, me parece, y después empezaste a ver que ahí había un proyecto y una idea de empresa detrás, ¿no?, de todo eso. Claro, no, no fue en el 2016, fue incluso después. Ah, después. Sí, a los 17 años, yo ya estaba, era 2019, 2017, y yo estaba en quinto año de la secundaria. Y ya me había empezado a picar la curiosidad de qué iba a hacer después de terminar. Y no me llamaba mucho la atención estudiar, entonces dije, che, por acá quizás hay algo que pueda resultar. Voy a fundar una empresa, dije. En ese momento no tenía idea de nada, no sabía ni por dónde arrancar, pero bueno, si hubiera sabido creo que no hubiera arrancado. Te hubiera dado ahí miedo, te hubiera apabullado la contabilidad, las cuestiones de las sociedades. Claro, yo iba a pensar un pibe de 7 años, ¿y cómo hago una sociedad con 17 años? Ni siquiera soy mayor, no sé si se puede. Así que bueno, fue tirarse a la pileta con 17 años y bueno, en el transcurso de todos estos años fue creciendo un montón y abarcando un impacto que no hubiera imaginado. Ahora, yo he visto algunas de las canilleras, Tomás, que tienen un diseño que es fantástico, con muchos colores, con la marca ahí y demás. Y además se hacen con materiales reciclados, se hacen con tapitas, ¿puede ser? Sí, obvio. El material es 100% reciclado, son tapitas que se colectan en clubes de barrio. Y bueno, por cada par que vendemos, entregamos otro como recompensa por tomar acción responsable con el medio ambiente a los chicos que forman parte de los clubes y toman acción en estas iniciativas. Claro, para que no haya otros Tomás que llegan al fin de semana sin las canilleras. Exactamente, eso por un lado también. Y además para que las canilleras sean un medio por el que las personas toman una acción que se ve recompensada. O sea, recompensamos la separación y el reciclaje por parte de los chicos que quizás de otra forma no hubieran accedido a esa información. Porque la contaminación por residuo en los barrios hoy por hoy es una realidad y se normaliza cada vez más y al fin y al cabo son las personas las que desde el desconocimiento lo generan. Entonces las canilleras son un medio para empoderar con conocimiento a las comunidades entregándolas justamente como recompensa. Ahora, también Hugo, Tomás, un camino de profesionalización, imagino, de los procesos en Fénix porque desde la primera que hiciste vos cortando el balde, haciendo silencio en tu casa a las actuales, ahora debe haber una cuestión detrás de seguir procesos, de seguir procedimientos. ¿Cómo ha sido todo eso? Claro, sí, en un principio nosotros las vendíamos también hechas de tubos de PVC que reciclábamos en obras de construcción y hechas de baldes que también rescatábamos y recolectábamos por ahí. Y bueno, cuando llegó un momento en el que ese proceso artesanal nos sobrepasó y ya no podíamos llevarlo adelante porque era demasiada la cantidad de ventas que estábamos llevando adelante, dijimos bueno, es momento de buscar la forma de que esto siga creciendo y abarcar más tipos de plástico, expandir el impacto. Y bueno, surgió la posibilidad de industrializarlo, conocimos una ONG que se llama Precious Plastics que comparte la forma de producir máquinas de reciclaje industrial a mediana escala y bueno, en su momento queríamos construir las máquinas pero era inviable básicamente así que conseguimos una alianza estratégica para desarrollarlo a nivel industrial y bueno, hoy por hoy son todas unas máquinas que lo hacen básicamente automático trituran el material, se detecta y bueno, de ahí salen las canilleras. Y esto que empezó en Rosario se ha ido extendiendo no solo por la Argentina sino por el mundo, muchos jugadores profesionales que usan las canilleras de Fénix, ¿no Tomás? Sí, eso es una locura, o sea, poder saber que acompañas a jugadores en sus partidos y que están eligiendo creer en lo que vos haces, es una locura. Por ejemplo, Lauti Blanco es uno de los jugadores que en cada partido en el vestuario de central se ve que suben las fotos y están las canilleras y hoy por hoy él se va a España dentro de poco y esperamos poder seguir acompañándolo. Ahí imagino que también la emoción cada vez que los patean ahí y no se lastiman ni se lesionan porque tienen tus canilleros, ¿no? Claro, o sea, es un poco justamente que el sueño que había tenido en su momento de que el fútbol sea como un catalizador de un proyecto de vida se haya expandido y haya resultado quizás de otra forma y de poder seguir relacionado con ese mundo a partir de otros sueños que también es un poco el tema de no bajar los brazos y seguir buscándole la vuelta a las cosas. ¿Qué siguen soñando en Fénix? ¿Qué hay por delante, Tomás, que puedas compartir con la audiencia? Hoy por hoy nosotros queremos llevar este impacto a la mayor cantidad de comunidades posibles. O sea, como te decía antes, el proyecto es de triple impacto y la idea principal es justamente empoderar a las comunidades con conocimiento para evitar el problema de la contaminación en los barrios. Así que la idea es que el proyecto siga expandiendo y que sea un proyecto de la comunidad, que la comunidad use como medio las canilleras para poder compartir y concientizar a sus comunidades. Si alguien que nos está escuchando quiere, o porque le gusta el fútbol, comprarse unas para él, o porque quiere ver más del proyecto, ¿qué tiene que hacer? ¿Busca Fénix en internet con las dos Ks y la S? ¿Qué hace? Claro, puede acceder a nuestra página en Instagram y en el link de nuestra bio va a recibir todas las indicaciones como para poder comprarse sus canilleras. Perfecto. Tomás, te agradecemos el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros en este viernes y te mandamos un abrazo. Un abrazo grande y muchísimas gracias por la oportunidad. Lo teníamos a Tomás Machuca, emprendedor Rosarino, el titular de Fénix. Acá nos contaba de las canilleras, de la historia de atrás y de la actualidad con ese proyecto, con esa idea y con esta empresa, con este emprendimiento. Era así aquí en Consentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario.